En esta ocasión traigo el unboxing de este OnePlus Nord Que antes de empezar simplemente les digo que no lo compren en este momento O sea, recién salido porque a mi me costó bastante caro al menos aquí en México Considero que hay mejores opciones para el precio de este móvil Que a mi me costó 12 mil pesos, considero que hay mejores opciones Por ejemplo miren aquí les voy a mostrar al cambio Aquí está, 12 mil pesos vienen siendo 457 euros Ay wey acá tengo en yuanes, no acá es en dólares, sí, 540 dólares Y por ejemplo el, ¿cómo se llama este? el F2 Pro de Xiaomi está en 11 mil pesos Y al menos yo considero que es mejor opción Sí, este trae una pantalla de 90 Hz Pero aquí el más caro, más este, un procesador más potente Considero que es mejor opción También aparte está el Mi Note 10 Lite Que está alrededor de los 8 mil pesos Ahí está, también está el Mi Dias Lite Que está por 9 mil pesos De hecho es el que trae el mismo procesador que este Entonces ahorita por el momento no considero que sea la mejor opción este OnePlus Nord Porque les digo, eso fue lo que me costó Y no es nada barato wey Así que Eso sí, considero que es un muy buen celular O sea no digo que sea un mal celular Simplemente por el momento creo que está muy caro Cuando de recién salió este celular Como que estuvo causando bastante revuelo Bastante controversia Pero al menos yo lo miré y dije Está ok O sea es que en realidad ahorita para destacar en la gama media Está muy difícil Así que Pues bueno Aquí vamos a iniciar con esto Nada más que Nada más me duele la pinche caja Se nota la calidad Se nota Es el primer OnePlus que voy a probar Cabe destacar Y aquí está Yo en esta ocasión traigo la versión gris Con 8 GB y 128 GB Acá dice Ahí está Y vamos a iniciar con esto Chale Ah y de hecho también Por una de las cosas que no lo recomiendo tanto por el momento Es porque ¿Cómo se llama este? El OnePlus 7 Pro Lo puedes conseguir entre 13 y 14 mil pesos por el momento en México 14 mil pesos 533 euros 630 dólares Y este está 500 Como una diferencia de 100 dólares Menos de 100 dólares 90 dólares Entonces Simplemente por esto considero que por el momento no vale la pena este Y estamos hablando de que el OnePlus 7 Pro es un gama alta del año pasado de OnePlus Que está Es una preciosura O sea este Se queda pendejo Lo del OnePlus 7 Pro La neta Así que vamos a iniciar Con esto Ay wey Miran ese borde metálico No 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 Ni le quiero quitar la funda Porque O sea con todo esto que acabo de decir No quiero decir que el celular sea malo No para nada Simplemente me parece que está caro Ah que pedo venía prendido Bueno aquí lo vamos a dejar por un rato Y vamos a ver que más hay en la caja Aquí está Aquí está Aquí está Y vaya Creo que está un poco pequeño Nada Aquí está Y trae una carga rápida de 30 vatios Ahí lo pueden ver Máximo 30 vatios Por aquí lo Bueno Esto aquí lo voy a apartar Y este cable tan hermoso Que destaca bastante por ser este color rojo Ahí ha estado mejor que haya sido un color azul por la cajita Pero bueno es que el color rojo es lo que Como que El color de OnePlus Vaya Ay wey Es que viene todo bien empacadito Y ni siquiera lo quiero desempaquetar Pero vamos a ver por acá adentro Y welcome letter Querido amigo Hoy cuando Bueno No sé Es como un tipo de dedicatoria O no sé qué pedo No sé No sé qué tipo sea esto Y yo Este De principio que lo miré Creí que iba a ser Alguna pegatina o algo Pero no Es como una dedicatoria Como de OnePlus Pero Ya con calma la leo Bueno aquí se los voy a poner Si gusten Pongan pausa Y La leen Pero bueno Ya Ahí está Y vamos ahora por acá Trae aquí Esta funda Que Wow Que pedo Está raro esto Vaya Y por acá Que más tenemos Ah aquí si están Las pegatinas Cabrón Estos si son pegatinas Nord OnePlus Nord Y acá Pues que más Libros 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 Y más libros Bueno Entonces Nada de esto Nos interesa Esto fue lo chido Pero pues ya Vámoslo dejando ahí Ah vaya vaya Aquí tiene El pinchito A ver ¿Por qué lado tiene? Vamos a ver que lo tiene por un lado Ahorita lo vemos A ver Si acepta No me parece que no acepta Memoria SD También es un punto que No me gusta del todo Pero vamos guardando esto por acá Y ahorita pasamos con el celular Y aquí está No wey no le quiero quitar esta madre Bueno lo voy a sacar así para Ay cabrón Que acabado tan más perroneta No mames Les digo o sea No por toda esta crítica Que le hice desde un inicio Que ya decir Que este móvil es malo No para nada Pero simplemente Me parece que está Un poco sobrevalorado Y cabe destacar Que es el primer OnePlus Que voy a probar Y sin duda Quería Tenía muchas ganas De probar un OnePlus Más que nada Por esto de que dicen Que tiene una capa De personalización muy buena Tanto si que Muchos dicen Que es de las mejores Que hay Pero bueno Aquí está Chulada Chulada Y pues aquí Por esta parte de abajo Ah de hecho Si por aquí Por aquí abajo Trae lo de la ranura Para la Para la tarjeta SIM Y aquí el altobodo Está un poco raro Por lo regular Estoy acostumbrado A mirar puntitos Pero no El puerto del jack Por acá La botonera Nada más que a mí Esto de que traiga La botonera Bloqueo por un lado Y el botón de volumen Por otro No me gusta Y aparte Está como que Un poco chiquito Pero Aquí tiene El slot Pero bueno Aquí ahorita Lo estaré probando A ver que tal A ver que me parece Vaya Está chido La animación Pero bueno Les digo Ahorita Pasaré a configurarlo A ver que tal Y ahorita vuelvo Listo Ya he terminado Aquí de configurar El OnePlus Y como pueden ver Aquí esta funda Se le ve algo llamativa A pesar de esto Nada más que así Como que tiene Una sensación Media rara En este raro En este lado Es medio ruboso Y acá es lisa Pero bueno Vámonle quitando esto Para que miren Lo precioso Que es Es muy bonito La verdad Es muy bonito Pero les digo No considero Que sea la mejor opción Por este precio Si hay mejores opciones Simplemente No vamos lejos El OnePlus 7 Pro O el 7T O el Realme X2 Pro Que ambos cuentan Con pantallas De 90 Hz Nada más Que pues si En esta ocasión Hasta ahorita Que he estado probando Esta capa De personalización Que pedo ahí No quiere salir Que pedo Bueno les digo Aquí la capa De personalización Vaya que me ha gustado Cuenta con unas O sea Con unas configuraciones Para personalizar El dispositivo Que me gustaron bastante No sé Como aquí Esto de estilo de reloj La de animación de huella Esto de aquí De color asiento De los botones Esto de acá No sé Tiene muchas cosas Aparte todo esto Me parece como que Muy minimalista Hasta el momento Me está gustando bastante Aparte este wallpaper Que se ve bastante llamativo Nada más que pues ahorita Como estoy descargando Aplicaciones Y todo Como que le estaba Atallando un poquito Bueno Va un poco trabado Más que nada Por el momento Y pues un repaso Rápido De las especificaciones De este móvil Que iniciando con su pantalla Que tiene una pantalla De 6,44 pulgadas Un tamaño bueno Pantalla AMOLED A 90 Hz Esto fue una de las cosas Más llamativas Pero en realidad De mi forma de ver Como que es la única Más llamativa Porque de ahí en fuera No le veo algo más Que llame la atención Enseguida con un Corny Gorilla Glass 5 Resolución Full HD Plus Su pantalla cubre Un 86% de lo frontal Debido que trae Esa perforación En su pantalla Pero doble cámara Así que Cubre un poco más De lo normal Aparte Estos materiales Tan premium Es que Sin duda No se puede sentir Más premium Neta Cristal sin duda Por la parte de atrás Y metal Por sus contornos Si es metal Debe ser metal No estoy del todo seguro Pero si Cuenta con un peso De 184 gramos Un grosor De 8,2 milímetros Casi nada Y hay dos versiones Esta versión De Esta versión gris Y la versión azul Que a mi parecer Está mucho mejor Esta versión Que la azul Porque la azul Como que No Al menos a mi No me gustó Aparte también Hay otras dos versiones Pero en cuestión De capacidad de memoria Ya que en esta ocasión Yo cuento con la memoria Con la versión 8 GB 128 Y esta la de enseguida Que es 12 GB Con 256 Que para mi Esta versión Va de sobra Y aquí está Lo que acepta Solamente Una memoria Una memoria Perdón Una nano sim Ah no Dos Dos nano sim Me acepta Nada más que Esto de aquí Está raro Pero aún así Con esta versión base Porque les digo Solamente hay dos versiones De capacidad de memoria Que viene siendo Esta de 128 Y la de 256 Con 128 Yo creo que ya Debes de ir de sobra Aparte la versión De 256 Como que Pues no verdad Pero ya en el apartado De su procesador Un procesador 765G La cual con Madre no 620 O 600 No La 620 Wey Nada más que ya noté La 650 No sé por qué esto Pero también Como ahí lo pueden ver Ya como está Hecho una mierda Si wey Aquí lo más recomendable Es simplemente Utilizar El protector Porque si no Se terminará Haciendo una mierda Y aún así Se mira mucho mejor Así que De esta forma Y en sus sensores De fotografía Trae un sensor principal De 48 megapíxeles El mismo Del Mi 9T Pro Que es con el que estoy grabando El mismo De este Red Magic 3 Y el mismo Del Nova 5T Bastantes celulares Tienen este sensor Y pues aquí Lo está notando La calidad del sensor No es nada mala Para nada Es de mis sensores favoritos Más que nada Porque muchos celulares Lo han estado Equipando en sus celulares Entonces Sin duda Es de los mejores Enseguida un sensor Gran angular Otro macro Y otro retrato Que el modo macro Para mí No es nada De utilidad Tampoco El de modo retrato Pero esto ya Dependerá de la persona Qué tipo de fotografía Te gusta usar Aquí vamos hablando Un poco de su cámara Y aquí lo puse A full pantalla Pero no tiene Para 19 16 novenos Perdón Fue lo que no me gustó Ahí está Y aquí enseguida Con su resolución De video Que aquí Resolución posterior 4K 30fps Está muy chingón Y resolución frontal Ah Qué pedo Cómo que permite Mejor resolución frontal Que la posterior Güey Qué pedo con esto También parece Como que por ahí Trae un modo cine No miré tanto de ello Pero pues Ya lo estaré probando Y veré a ver Qué tal Aquí en el apartado De las cámaras Se mira bien Como ahí lo pueden ver Se mira bastante bien Tu sensor gran angular Y el teleobjetivo Bueno No viene siendo teleobjetivo Porque Ah cabrón Está perro esto Está perro Pero Ah También les quería mostrar El sensor Para la selfie Ahí está El gran angular No hay tanta diferencia Bueno Sí Ya como para una foto Grupal Sí está bien Pero al menos Yo pues No haya querido Mejor un solo sensor Y así de fácil Y por último Su batería De 4.115 mAh Que no Para el año En que vamos Que a la gran mayoría Están saliendo De 4.400 para arriba Creo que se queda Un poco corto Ya lo estaré utilizando A ver qué tan buena Tiempo de pantalla Encendida me da Aparte Con una carga rápida De 30W A mis gustos Pues Está bien No es como que destaque Pero tampoco se queda Por abajo Android 10 Con Oxygen OS 10 Así que Pues bueno Espero les haya gustado Este video Les haya sido De su gran De su agrado Les haya sido De utilidad Más que nada En estos días Lo estaré probando A ver qué tal va Y pues Estaré investigando Un poco más A ver qué mejores opciones Les traigo Pero de planta Sin duda OnePlus 7 Pro OnePlus 7T O el Realme X2 Pro Que yo hace unos días Probe el Realme X2 Pro Y No mames Que está de las mejores opciones Que hay Hasta aquí les dejo Este video Espero que les haya gustado Les haya sido De su agrado Aquí los dejo Con este Nord Super cochino De la chingada Pero Hasta luego No mames Que no mames No mames No mames Gracias por ver el video.